Estas salas albergan auténticos tesoros desde 1959, año en que Juan XXIII instituyó oficialmente la Filmoteca Vaticana. Instituye la Filmoteca en noviembre y a principios de ese año, el 59, había anunciado el concilio. Tuvo una increíble visión de futuro al pensar que habría imágenes importantes para la vida de la Iglesia que sería necesario conservar. Y la Filmoteca nace con esa vocación, la de recopilar todas las imágenes filmadas sobre la vida de la Iglesia, los papas y los visioneros. Y estas son las imágenes del concilio Vaticano II que conserva la Filmoteca. Este histórico libro es el registro en el que se apuntaba cada filmación que llegaba. Para ver este material, nada mejor que esta antigua capilla transformada en cine que ha albergado muchas proyecciones vistas por papas y por cardenales. Del otro lado de estas butacas, en los laboratorios se trabaja con precisión y dedicación para conservar películas y material cinematográfico único. La película más antigua que tenemos es una de 1896 del Papa León XIII en los Jardines Vaticanos. Es la primera imagen de un papa impresa sobre película. También tenemos una de las pocas copias originales de Ben Hur. La Filmoteca Vaticana también archiva películas actuales y material audiovisual cedido por cadenas de televisión que son de especial interés para la vida de la Iglesia. Muchos directores de cine también han regalado copias de sus obras maestras. El director italiano Benigni nos ha donado La vida es bella y Spielberg ha querido que la Filmoteca tuviera una copia de la lista de Schindler. E incluso la Filmoteca Vaticana conserva películas que habían desaparecido, como la única copia del infierno, basada en la Divina Comedia de Dante y producida por la legendaria Helios Finn de Belletri en 1911, en la que por primera vez fueron utilizados efectos especiales modernos. Cada uno de estos 8.000 archivos que custodia la Filmoteca Vaticana componen la memoria audiovisual de la historia moderna de la Iglesia.